hola buenas tardes a todos muchas gracias por conectaros ya a la librería alberti hola estamos aquí con claro obligado esta tarde vamos a presentar una casa lejos de casa y vamos a hablar con andrés neumann clara obligado pues ya sabéis porque ahí estáis conectando páginas de espuma gines cutillas tantos amigos no bueno pues es escritora narradora y además bueno profesora de los famosísimos talleres de escritura creativa claro obligado que son los primeros talleres de escritura creativa que hubo en españa la tengo aquí a mi derecha y estamos esperando a que se conecte andrés neumann no queremos hablar con con él sobre un libro que yo creo que tiene mucho que ver con con andrés también verdad sí pues vamos a ver si con un poco de suerte andrés se va conectando y mientras tanto pues yo le dejo le cedo el sitio a clara os dejo con ella que ella os va a hablar muchísimo mejor de este librito pequeño pero gran libro con una historia muy importante que es la historia de clara y el exilio y la y la literatura y la escritura que viene de todo aquello así que aquí está este libro está editado en ediciones contrabando es un pequeño libro que tenemos disponible en la web y también en la librería y después a las ocho menos cuarto clara firmará alguno de los algunos ejemplares para los que queráis acercaros aquí a ver si bueno clara si siéntate aquí y la entrada de andrés como se hace yo te he hecho una mano vale lo único que tienes que hacer es como si estuvieras delante de tu público estuvieras hablando con ellos te están escuchando si ya estás ya te están escuchando final para quedar mona o sea antes cuando presentaba un libro me compraba algo no si algo mono y ahora no es como distinto el último libro que presentamos que casi hacemos algo contigo pero vino la pandemia en el acto es verdad si fue la biblioteca de agua que lo hicimos con una especie de gran manifestación por la calle y bueno ahora tenemos como otra situación que bueno sabremos echarle partido también no sacarle partido yo creo que si no y hablar con un interlocutor tan tan bueno y tan tan amigo no como andrés la humana perdón hola como es tu nombre andrés como apareces en como estamos buscando andrés en páginas hay atrás con de acuerdo de acuerdo a creía que entrabas como andrés no sabía que como era como páginas bueno de acuerdo pues ya está ya te hemos invitado andrés a ver si bueno pues aquí está andrés ya eh ya lo tenemos invitado y ahora ya se está conectando y vemos un trozo de la biblioteca biblioteca ah ahí está has puesto los libros ya andrés sí hola hola es que no podía entrar no podía entrar en la solicitud disculpad estaba aquí escuchando y diciendo estará andrés estará y digo dios mío soy como el espíritu de la lengua invisible es que no sabíamos que entrabas como páginas de espuma pensábamos que eras andrés neumann páginas de espuma es mucho más que sus autores y autoras y sabes que yo no tengo tu teléfono no he tenido nunca es algo misterioso porque no tengo tu teléfono bueno odio hablar por teléfono cómo no vas a tener mi teléfono si el otro día hablamos un rato largo porque me llamaste pero la verdad que no no lo tengo bueno yo no sé cómo nos vamos a organizar porque esto no está nada nada prefigurado no lo que yo hice que me gustaría empezar a mi andrés y si lo ves bien es bueno agradecerle a aquí que parla por ejemplo que mi editor que no puede estar por cuestiones técnicas o sea que está ahí en el en el público enhorabuena por el libro hermoso bueno la portada de julieta de mi hija de julieta gonzález obligado que también es muy bonita bueno me hubiera encantado compartir en cuerpo y alma no o sea que compartiremos en en imagen y alma y cuando terminé este libro que aquí que me lo propuso me dijo porque no escribes algo de sobre cómo escribir es un libro que me lo planteó una semana antes de la pandemia yo dije que sí y lo escribí en dos meses o sea que a mí me actuó el libro como una auténtica tabla de salvación porque ficción no hubiera sido capaz de escribir y y reflexionar sobre la literatura en general la verdad que no me interesaba sin embargo hablar de esto sí que me interesaba no que es hablar sobre el gran espacio cuando uno está encerrado entonces para presentar el texto para empezar yo le dije a andrés bueno vamos a hablar de tal cosa y de tal otra y me dice bueno no te olvides que estudia no y a mí no me gusta mucho que sea mi día entonces voy a empezar con un texto de andrés que me parece una buena manera de de provocarlo no andrés es muy fácil de provocar así que bueno de un libro que a mí me encanta que no es uno de sus libros más conocidos que es barbarismos en páginas de espuma en páginas de espuma por supuesto yo adoro barbarismos me parece tu gran libro sé que no estoy de acuerdo con el gran público pero a mí me parece tu gran libro y lo que hice fue tomar la historia andrés y hacer mi propia historia demostrando como como un libro bien leído o bien investigado o profundizado o robado que es lo que hacemos los escritores sistemáticamente puede convertirse en la historia de otro no entonces andrés espero que te parezca bien he elegido una serie de palabras que creo que presentan la charla definen tu libro y definen otras cosas más te parece bien me parece muy bien y te agradezco un montón con la condición de que hablemos muy poquito de barbarismos y entremos en tu libro en seguida estoy estoy usando barbarismos para para hacerme propaganda a mí misma en ese caso encantado o sea que no te preocupes yo creo que dentro de tu libro y dentro de lo que es nuestra amistad está todo esto no entonces bueno elegí palabras porque esto es una amistad es una amistad es una amistad bárbara es una amistad bárbara y de la a la z evidentemente no entonces bueno elegí unas palabras me encantan los diccionarios los río como si fueran novelas en realidad y estas palabras me parece que muestran las afinidades que tenemos y sobre ellas podemos lanzarnos no aeropuerto voy de la a la z con algún con alguna salvedad aeropuerto purgatorio de almas en tránsito lugar donde el pasajero se despide de sí mismo inmigración desplazamiento de una identidad previamente ignorada europa continente separado por la misma moneda anciana que se comporta como si nunca hubiera sido pobre extranjero vecino remoto sumo otra definición para no ser tan canónica voy a meter otro diccionario en todo el diccionario de andrés y elijo una esto es un mestizaje de diccionarios no elijo una definición de ambros del diccionario del diablo que es un texto perteneciente a un país inferior villano observado con diversos y variables grados de tolerancia según la capacidad de adaptarse a nuestro invariable engreimiento y a nuestros más variados intereses sigo con andrés frontera ilusión óptica más impuestos hablamos de lengua en este libro gramática conjunto de leyes que ayudan a imaginar excepto a los gramáticos idioma sistema de nombrar lo que se desconoce inmigrante tu ancestro o tu descendiente mestizaje mezcla de elementos previamente mestizados puente patria de dos orillas regreso ingenuidad cronológica xenófobo individuo al que repugnan sus propios ancestros y cierro el círculo que no es rígido que está mezclado con amistad amor sin miedo hasta aquí voy pásame el agua por favor con mucho amor y sin ningún miedo clara te voy a argentinear como hacemos siempre que que hablamos en público de temas migratorios muchas gracias por ese zapping y ese vocabulario compartido porque nuestro desarraigo es una patria común y me emociona mucho poder presentar este libro que creo que es un un librito un librito enorme un librito importante es un libro importante para mí en términos personales en lo que a vos respecta pero también y voy a tratar de de esplayarme sobre esto durante unos muy pocos minutos también es un libro importante me parece para para España por razones que vos misma explicás en la segunda mitad de ese libro porque está pendiente en España esto lo digo yo no vos el estudio literario de de sus migraciones explicás en un momento dado como como la España sobre todo que vos conociste cuando vos llegaste no era una España con un protocolo ni legal ni cultural ni emocional de recepción de inmigración a diferencia de yo qué sé Suecia Francia Reino Unido Estados Unidos etcétera no era era un país una historia de expulsiones que se dio radicalmente modificado por esas oleadas que empezaron con tu con la tuya con la generación que se fue en dictadura más o menos joven a mediados de los 70 a partir de mediados de los 70 entonces esa historia de las inmigraciones de España aunque haya cambiado mucho el paisaje emocional y familiar aunque haya muchos españoles hijos de latinoamericanos empezando por por tus propias las hijas etcétera etcétera todavía no está investigado en términos literarios es como si como si estuviera permeado sigilosamente la cultura española pero estuviese poco sistematizado el instrumento para leer los cambios literarios que eso trajo por eso digo que es un librito importante me parece que es hora de leer las tradiciones literarias de la de la extranjería entendiendo no la extranjería como un estatus legal y ni siquiera nacional sino como un modo de vivir la lengua y los modos de narrar y me parece que eso no depende del tiempo de arraigo en el lugar de origen o de destino aunque eso sea importante sino que depende de una inflexión fundante y que recorre tu libro todo el tiempo que es la distancia con respecto al al concepto de pertenencia el desdoblamiento identitario y la sospecha hacia la lengua materna que no es algo que se agote a partir de cierto tiempo de permanencia en el en el lugar de de recepción sea o no calurosa la bienvenida que se reciba esto esto me retrotrae a el multilingüismo de cuna de algún modo con el que vos arrancás arrancás el libro sabemos que estamos ante una auténtica escritora cuando la sintaxis y el y el fraseo brillan desde el comienzo incluso en un contexto altamente confesional como el de este libro es muy tentador simplemente leer las primeras líneas de este libro y enamorarse de él dice en una oración larguísima fluida y que parece no terminar nunca como el desarraigo mismo la primera página de este libro dice cuando no sabía ni leer ni escribir cuando mi hermana y yo compartíamos habitación cuando Buenos Aires era muy distinta cuando todavía no iba al colegio de las monjas ni había decidido estudiar letras cuando no había sufrido una dictadura ni había tenido que soportar el exilio cuando no era escritora ni soñaba con serlo cuando no había tenido dos hijas ni les había hablado sobre un país situado en el sur del sur cuando no me había hecho mayor ni había nacido mi nieto un día tan remoto como preciso que borrosa y exacta es la memoria de la infancia nos despertamos mi hermana y yo con una desconocida muy elegante sentada a los pies de nuestra cama este párrafo magistral que podría ser un micro relato y que sin embargo es el comienzo de este ensayo introspectivo o de esta autobiografía autotraducida como se podría calificar una casa lejos de casa inmediatamente va no solamente al origen a la cuna sino va al nervio del conflicto del libro porque lo que ocurre justo después esa desconocida que metafóricamente podría ser la lengua la identidad la patria pero que más concretamente en lo narrativo es una rumana una especie de chacha o de nana una institutriz una institutriz una institutriz que dice en un momento dado ya me van a entender les habla rumano ustedes no entienden nada pero ella dice ahora no me entienden pero ya me van a entender y en un juego de matrioshkas desarraigadas Clara agrega entre paréntesis y esos paréntesis son valiosísimos al escribir esta frase es decir ahora no me entienden pero ya me van a entender pienso que podría escribir ahora no me entendéis pero luego me vais a entender entonces el castellano era uno solo manso y propio como un gato es decir que mientras se asiste a la existencia de la lengua extranjera como experiencia fundante desde la cuna a la vez se revive desde la memoria ya desdoblada del idioma pero este aquí que además no era de cualquier nacionalidad esa institutriz era rumana y el rumano está a la vez en la cuna de las lenguas romances es decir que si no nevero ven trobato es maravilloso que fuese rumana y no yo que sé búlgara o francesa es decir que todo el latín entero se conmueve el latín está presente en este libro cuando asistimos a esa educación también extranjera en ese sentido está también por supuesto en el libro el ángulo de género que es extremadamente importante porque de este catálogo de extranjerías en que consiste este libro también está la extranjería de género Clara vos fuiste como contás una extranjera en el patriarcado de la propia familia un patriarcado literario y un patriarcado lingüístico porque tus antepasados no solamente eran escritores ilustres sino académicos de la lengua así que todo es trágicamente alegórico en esta autobiografía razonada y entonces vos te fuiste convirtiendo en una especie de, leo yo poeta polizonte en el barco familiar y esto me retrotrae a otra faceta tuya que son los ensayos de género y pensaba mucho en La sonrisa de la geoconda ese libro precioso y bastante pionero que publicaste hace ya unos cuantos años cuando estaban quizá menos de moda ese tipo de libros y donde vos hablabas de una cosa que retomas acá que es como fue cambiando la mirada sobre La Maga sobre el personaje de Rayuela Latin Lovers exacto sobre Rayuela y la función primero fascinante y modélica de La Maga y después alienante y reductora desde un punto de vista de identidad de género y me interesó cómo retomas eso para incorporar ese matiz de género es decir creo que este librito a pesar de su brevedad es una especie de mini atlas obligado porque esta salsa de algún modo en esa especie de vivencia múltiple de la lengua materna que se extranjeriza y se multiplica para siempre a tu novela salsa entonces hay ciertos elementos de la hija de Marx si queremos en cuanto a la reflexión política y la experiencia de una mujer dentro de la dentro de eso que vos decís en un momento dado que es un refrán deseale a tu peor enemigo una época histórica interesante y eso me lleva incluso hasta el colofón de este libro este colofón tan afortunado que nos recuerda que indagando la etimología epidemia podría ser entre otras muchas cosas la manera de recibir como extranjero en un lugar y me parece que que desde 2020 se confirma que esa es nuestra patria o esa es nuestro modo de residencia la extranjería tengo un millón de cosas más para decir pero solo termino con esto para que la introducción no se haga larga que me encantó y me conmovió por razones familiares evidentes este fragmento de tu libro en la página 90 cuando decís tenemos en casa un juego que nos es propio el de los sinónimos digo grifo y las niñas responden canilla digo barrilete y ellas cometa digo damasco y ellas albaricoque aguacate es palta bombacha es braga piña es ananá por suerte mamá agrega clara con astucia es lo mismo en mis dos idiomas y claro a mí no se me escapa que mamá es también la lengua así que mamá es la misma pero no en realidad ni siquiera mamá se salva de la pureza del origen y me recordó ese fragmento a uno de mis poemas favoritos de la hispano-argentinidad que está en el libro Pan de José Viñals poeta hispano-argentino que fíjate cómo dialoga con tu con tu párrafo no sé no sé si estabas pensando en este texto o si lo recordabas pero es un texto brevísimo titulado Equivalencias que es una especie de autoepitafio y dice así damasco o albaricoque durazno o melocotón frutilla o fresa arveja o guisante mi lengua y mi lengua acabo de ver un alcaucil o sea un alcachofa pero a ti amigo mío te lloro muerto o muerto pero Clara está vivita y coleando y lo que hace es resucitar nuestros asombros ¿qué me decís de todo esto? Clara tengo un montón de preguntas de comentarios pero paramos acá mira muchas cosas la primera es que cuando publiqué este libro yo conocí a José Viñals muy lejanamente en Madrid porque también vivió el exilio era de otra generación era mayor que yo y lo primero que me pasó fue recibir la lectura del hijo de José Viñals ¿no? a quien yo no conocía en absoluto Gabriel no lo conozco ¿no? y pensé ¿no? en el acto como estas líneas que uno va atendiendo van uniendo cosas totalmente inesperadas ¿no? entonces como esta sensación de la extranjería que quiere decir todo lo contrario de integrarse en el fondo también es una manera de integrarse de manera desintegrada digamos ¿no? o sea que quien acepta de alguna forma la desintegración también es dueño de la integración a mí me gustaría responderte con el final del libro si te parece dale el libro está armado es una estructura redonda después si querés contamos un poco cómo lo trabajé ¿no? es una estructura redonda porque yo quería darle este tono de ensayo pero a la vez quería que fuera una novelita donde alguien vive ¿no? que eso es yo creo que el libro es básicamente esto donde alguien vive donde alguien piensa esta es la larga numeración del principio que a mí me dio el tono me pareció que podía escribir una vez que se me ocurrió esa idea ¿no? y quería aclarar también que la rumana me enseñaba inglés lo cual quiere decir que una lengua saltaba a la otra yo me enteré que era rumana cuando yo era mayor ¿no? y yo hablaba un inglés macarrónico claro que me lo enseñaba una rumana todas estas confusiones bueno que podríamos leo el final y si querés después ya deliramos juntos que siempre siempre es lo mejor ¿no? dice bueno voy a leer una página y media si te parece bien dice una vez escribí nada de lo que recordamos es verdad nada de lo que imaginamos es mentira estaba terminando unos cuentos cuya historia me era muy próxima y reflexionaba hasta qué punto se puede redactar sin falsear la verdad que esto es uno de los puntos que a mí me importaba muchísimo hasta qué punto cuento mi biografía me la estoy inventando ¿no? uno de mis trabajos había consistido en escribir biografías de mujeres para una revista y para ello a lo largo de unos cuantos años leí historias personales a razón de un libro a la semana las más mentirosas eran sin duda las autobiografías mucha más verdad emanaban las que habían sido escritas por alguien lejano lo cierto es que solo con el hecho de escribir nos inventamos desplazamos una historia para fortalecer otras podamos las ramas que se cruzan regamos los mitos sobre nuestro origen ajustamos cuentas una novela familiar una melancolía susurrante escribir consiste no tanto en exhibir las certezas como en omitirlas pienso que quien dice que cuenta la verdad es quien más miente pienso por fin que en este libro podía haber transitado muchos otros caminos encrucijadas vías de escape pero he elegido esta que me vertebra y voy al final sucedió después de los adioses las partidas después de que saltaran por el aire los fusibles de la pena después de que me quedara sola con los perfiles de los muertos después de que de esa nostalgia ambigua y oscura después de que mis padres se volvieran recuerdo de que se cumpliera el duelo por todo lo perdido de que nacieran mis hijas y mi nieto sucedió en ese tiempo nítido y rebelde de una noche de escritura en la quietud aparente de mi casa cuando vi la luz naranja colándose bajo la ventana el libro abierto sobre la mesilla los papeles los objetos cotidianos sucedió que miré a mi alrededor y comprendí por fin que el dolor multiplica la vida que la literatura sortea el horror la palabra horror está absolutamente pensada como para tampoco banalizar lo que son estas experiencias ¿no? Sí no creo que es lo contrario de lo banal el libro en ese sentido diría que incluso una de las cosas más conmovedoras que tiene el libro y mientras digo esto le mando un abrazo a todas las amigas y amigos que veo que se han conectado con dos orillas también o bien porque han estado aquí incluso en la Alberti ahora están en Argentina o bien porque hay gente que se mudó a España y viene de Argentina Mariana, Elsa y tanta otra gente querida digo que una de las cosas conmovedoras del libro es que de las muchas cosas conmovedoras del libro es que esa ida y vuelta no solo lo hace el personaje o la protagonista que se lleva puesta a Argentina y habita en dos países y en ninguno para siempre sino que también es capaz de leer de una forma incluso más íntima que los propios españoles el desarraigo del lugar al que llega y hay un momento que a mí me resultó especialmente significativo en ese sentido que es cuando cuando vos ¿cómo lo llamás? asistís al restreno al restreno de la cultura española en España cuando vuelven del exilio los españoles que estuvieron en Argentina en México llega Alberti con María Teresa León y vos asistís a la manera en que redescubren la cultura española del exilio desde la propia capital de España con un corpus de obra que había sido publicada mucho antes en Argentina y es quizás entonces ese momento de desdoblamiento y de desarrollo interno de España el que de algún modo te reconcilia con la con la pertenencia a ese lugar cuando detectás o me planteo una especie de estupor curioso ¿no? porque viéndome ahora es difícil imaginar que yo era joven ¿no? uno piensa bueno pero era muy distinta o sea por ejemplo en las guitarreadas de esa época todos los que éramos de izquierda que además éramos los más inteligentes de todo evidentemente ¿no? en el Chaco recogiendo algodón con los indígenas yo aprendí todas las canciones de la guerra civil española ¿no? entonces llegué a España sabiendo las canciones que aquí nadie sabía porque habían sido reprimidas ¿no? y habiendo visto Viridiana habiendo leído Miguel Hernández habiendo leído las obras completas de Machado que no estaban publicadas tampoco en España ¿no? entonces como que asistías a un país que se reestrenaba ¿no? y que se cruzaba con nosotros pero que poco a poco íbamos siendo olvidados o sea el lugar del del exilio en España lo tomó el propio exilio español un poco este libro quiere contestar a esto también que el exilio español tiene que ver también con el exilio que llegó el exilio de los españoles ¿no? entonces bueno claro que pensar la historia actual de España es pensar en esos flujos de gente joven culta politizada creativa que creó en parte también la democracia o sea nosotros nos sumamos a la creación de la democracia en España con lo que teníamos ¿no? que eran nuestras ganas de pelear nuestras derrotas nuestros conocimientos de la literatura nuestras lecturas nuestra lectura de la España no franquista que se leía desde fuera la lectura que el exilio español había tenido en nuestros países ¿no? entonces bueno esto es lo que a mí me gustaría reivindicar Andrés entonces eso sea reivindicar como un punto de encuentro de aquella cultura que poco a poco va siendo olvidada ¿no? y me surge una curiosidad que tuve ya leyendo el libro mientras saludamos a María Ángeles y a Guillermo Ross hispano-argentino ilustre y León Felipe agregan claro que sí y León Felipe bueno ahí de tu medio conmigo a España por ejemplo yo estoy viendo aquí aparecer mi pasado mi presente gente de todas partes ¿no? hoy vas a entrar en mi pasado como decía el tango no pero tenía tenía una curiosidad mientras yo leía el libro hay una cosa que no no me termina de responder la narración y que quería que vos me contaras vos decís en el ya en la segunda parte había escapado de la represión que se recrudecía en mi país para llegar a un lugar donde una barbarie silente se mantenía entonces hablas por un lado de ese horror en común más velado en el caso de la post dictadura en España hablas de que un país estaba entrando en un túnel de violencia y el otro estaba saliendo pero una curiosidad que yo tengo es ¿no te planteaste nunca regresar cuando se reimplantó la democracia y ganó Alfonsín o cuando hubo un juicio a la junta militar? porque me imagino que eso pudo llegar a ser una duda en un momento dado de un posible regreso que después se volvió impracticable no por razones físicas sino de 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 modo de de recibir pero pero hasta que llegó ese momento y vos llevabas unos pocos años en Madrid quizás 6, 7 esa pregunta no te la hiciste nunca? bueno es la pregunta de todo exilado ¿verdad? o sea todos los primeros años fueron más bien ganas de volver pero luego la vida sigue o sea una de las decisiones que yo tomé en el exilio fue seguir viviendo o sea hay exilados que deciden congelar la historia y mantenerse en duelo hasta que pueden volver por mi carácter y por mi manera de ver el mundo esa no fue mi decisión mi decisión fue ser lo más feliz que podía y seguir viviendo entre las cosas felices que hice en esa época una fue tener una hija entonces mi hija ya si yo volvía a Argentina la dejaba sin padre entonces esas son decisiones que hay que tomar y que son muy pesadas de tomar la otra fue la relación que el exilado establece con su país de origen para mí no era tan fácil volver o sea yo la primera vez que volví todavía no había no había entrado la democracia y a mí me seguían por la calle o sea yo tenía miedo todavía lo tenía y después quise decidir yo eso fue decidir yo yo creo que a los 6-7 años que terminó la dictadura para mí la distancia había fraguado o sea yo ya no era ni del todo argentina ni del todo española eso es uno de los grandes temas de mi libro la decisión de ser extranjera de situarme en un lugar naturalmente incómodo yo lo pongo como metáfora pongo el clavel del aire o sea alguien que enraiza pero en el aire y convertirme de alguna manera en una persona que da voz a la gente que no tiene tierra o sea que por mi propia experiencia yo me siento desterrada transterrada con todo el cariño que le tengo a mis dos países porque también son mis dos países yo creo que esta situación incómoda es la que a mí me enseña a pensar y me enseña a hacer literatura o sea cada uno yo creo que cada escritor se posiciona como quiere y puede esta es mi postura yo soy una extranjera en los dos lugares es que a mí me parece que la decisión de no regresar es precisamente la fundante claro más fundante que la decisión de irse que es más o menos forzada por las circunstancias claro en mi caso no fue más o menos forzada podías haber quedado con riesgo de vida ¿no? no, no te voy a contar la noche que me fui me fueron a buscar claro, claro, claro exacto es lo que pongo destierro o entierro ahí vamos entonces esa experiencia que la tuvieron cientos de miles de familias argentinas incluyendo la mía no a mis padres pero si mi tía que fue secuestrada torturada y cuando reapareció por azares que no vienen al caso se mudó a Madrid vos la conociste hasta el año pasado hasta hace unos meses que murió y pasó el resto de su vida en Madrid y tuvo que tomar la misma decisión tuvo un hijo en Madrid y pudo haber vuelto en teoría pero la cuestión es que la decisión de no regresar es también la asunción de que no hay puede haber un espacio al que regresar pero no un tiempo al que regresar que se puede volver pero no regresar se puede digamos desplazar geográficamente una pero no dar un paso atrás y la conciencia de que no se puede regresar o que regresar sería conflictivo es la que te funda como doble extranjera porque si no habría una especie como de suspensión del presente hasta poder reanudarlo como vos decías y yo me identifico mucho en eso con tu experiencia a través de mis padres porque yo comprendí de chico junto con mi hermano que no íbamos a volver fue muy una decisión casi te diría tomada de antemano cuando cuando vendieron nuestros juguetes hicimos una especie de feria americana y vendimos la casa todo y se vendieron los juguetes entonces eso metafóricamente tenía que ver con una infancia a la que no se podía regresar del modo que no se podía recuperar digamos ese fetiche de la pertenencia asociada a un tiempo a un tiempo irrepetible y eso me conecta con una cosa importante de tu libro que es cómo se trata de manera flexible y narrativa la memoria es decir sabemos un inciso lo de quemar los juguetes yo creo que parte de mi amistad con vos el cariño enorme que te tengo desde hace unos 20 años poco más o menos está fundada en que tu abuela vivía enfrente de la plaza donde yo aprendí a andar en bicicleta ¿no? este nivel de intimidad compartida también tiene que ver con haber vivido una experiencia parecida ¿no? o sea que uno puede abandonar el deseo la que está enfrente del teatro del coliseo exactamente la plaza libertad ¿no? o sea ubico perfecto cuál es la casa de tu abuela que tiene unas baldositas delante muy bonita ¿no? debe ser esa y está en libertad entre Marcelo T y Paraguay claro entonces nosotros a pesar de no haber vivido nunca en el mismo país porque ni vos ni yo vivimos en el mismo país yo me fui antes de que vos nacieras probablemente sin embargo tenemos algo en común ¿no? que lo tiene poca gente y este tipo de intimidad es la que se pierde y se gana se pierde yo aquí nunca me voy a encontrar con una compañera de colegio naturalmente porque no estudié aquí ni de facultad ni de militancia porque no hice estas cosas aquí pero sí me encuentro con estas familiaridades tan peculiares como las que puedo tener con vos ¿no? sigamos somos 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 parientes tardíos digamos no tardados tardíos tardíos no estaba pensando que el presente es incierto y en este momento lo sabemos más que nunca y el futuro es incierto por definición pero lo interesante el trabajo narrativo que vos haces con esta materia en principio pensayística es que pones en duda la certeza del pasado la esencial incertidumbre de recordar y el instrumento impreciso y definitivo de la literatura como única manera honesta de trabajar el pasado renunciando a su precisión vos decís mientras escribo estas páginas se diluyen los límites entre lo que recuerdo lo que imagino lo que me cuento mis padres lo que sé y lo que ignoro sobre ellos lo que dijeron lo que callaron lo que intentaron esconder lo que a pesar de ellos vi Thomas Freud y más adelante terminas diciendo todos los días reformulo el pasado que es para mí como una poética de otro modo lo decís más brevemente un poco más adelante decís escribir es atenerse a una doble lógica la de los recuerdos y la de la ficción reconducir el pasado organizarlo mirarlo desde lejos darle forma intentar comprender también para eso escribimos esto es una especie de nota a pie de la frase de las 20 páginas anteriores entonces lo que yo te quería preguntar era tenías claro desde el principio que este libro iba a ser un híbrido de autobiografía novelada ensayo sobre la lengua o esta especie de mestizaje de escritura se te fue presentando como inevitable mientras lo trabajabas porque creo que acertaste con un multigénero que no existe pero ese multigénero no sé cuán accidental o planeado fue bueno yo tengo la decisión de usar estructuras que representen de alguna forma mi manera de ver al mundo o sea yo creo bueno yo soy una escritora básicamente de estructuras cada escritor es de lo que es yo soy una escritora que se basa en pensar la forma de un texto para luego contar una historia te diría que mezclado o sea por un lado yo llevo tres o cuatro libros investigando las relaciones que hay entre las distintas formas de la narrativa o sea mis libros de cuentos transcurren entre la novela el cuento la microficción o vete a saber qué y eso es una una reflexión muy meditada muy muy meditada este libro lo escribí en dos meses o sea que decir que medité queda bien pero no es cierto no es cierto lo que sí me preocupa siempre ser amable con el lector o sea darle una línea donde cómodamente y equivocamente pueda entrar para esto me servía la novelita y pensé también que hay cierta honestidad que nadie me puede discutir si es mi propia vida ¿no? o sea nadie puede decir ah no eso no es así bueno puede que no sea así pero para mí sí es así por eso es un texto contado en primera persona yo creo que tenía la validez del testimonio pero un testimonio como bien decís muy cuestionado yo cuestiono el testimonio cuestiono la memoria o sea creo que no no tenemos memoria exacta de los hechos ¿no? entonces sobre eso vamos ficcionalizando y cuando lo terminé pensé qué bien que me salió esto ¿no? porque la verdad es que vuelve a reproducir un poco lo que yo quiero que es una mezcla de novelas porque tiene una novelita de una mujer que va creciendo tiene una serie de fuentes es un libro con fuentes con mucha reflexión porque se basa en conferencias que yo fui dando a lo largo de muchísimos años es un libro muy vacilante o sea que estoy todo el tiempo diciendo será así ¿no? es un libro que cuestiona el conocimiento heteropatriarcal por decirlo de alguna forma lo cuestiona permanentemente yo no no soy capaz de tener esa certeza ¿no? porque mi ideología no es esa ¿no? y es un libro bastante poético hay momentos donde yo ejerzo la prosa ¿no? trabajando un poco dentro de la de la forma de la poesía yo creo que ese es mi camino Andrés o sea yo no sé hacer una novela al uso no sé hacer un cuento al uso y sinceramente no estoy interesada en hacerlo tampoco pero qué inepta Clara qué inepta no me estaba acordando de lo que vos decís en tu libro sobre la estructura y citando un caso extremo ¿no? que es el de Piedad Bonet que cuando está contando el suicidio de su hijo nada menos es decir quizás la cosa más atroz que pueda vivenciarse ella dice a mí me salvó la estructura es decir que incluso incluso para escribir en carne viva o sobre todo cuando se escribe en carne viva y este es un malentendido del mercado editorial es más importante que nunca el tratamiento formal y la estructura no solo por una cuestión de calidad del llamado producto no 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 por una cuestión precisamente de la vivencia de la escritura no se puede salir de lo narrado y por lo tanto adueñarse o empoderarse de esa escritura si no hay un tratamiento estructural y eso que es conveniente en cualquier obra literaria es urgente e imprescindible cuando la materia que se trata es paralizante ¿no? como el caso de Piedad ¿no? y me pareció como muy tremenda y muy tan literaria la confesión de una madre que pierde a su hijo y dice a mí me salvó no las pastillas no la psicoterapia la estructura pero dijo dos cosas esto fue en Nicaragua ¿no? yo creo que vos estabas Andrés en un encuentro en Nicaragua donde se iba a hablar del dolor y una vez que habló Piedad Bonet no había nada más que decir o sea el resto de la mesa quedó realmente aniquilada por Piedad Bonet no había manera de tener un discurso interesante y dijo muchas cosas ¿no? una es había muerto mi hijo yo sentía todo el dolor lo que sentía y yo que iba a hacer escribir yo soy escritora ¿no? la escritura por encima de todo me pareció impresionante y luego dijo esta frase a mí me salvó la estructura y a mí yo creo que me salvó Piedad Bonet ¿no? te lo voy a decir te lo voy a decir mirá si lo ves decíselo porque además me gustaría mandarle el libro a mí me dio como me autorizó para seguir en mi camino la salvación estructural de piedad la piedad como salvación estructural y decías otra cosa que me que me interesó mucho que es cuando hablabas de de esta forma rara de transitar entre géneros yo me estaba acordando de de eso que decía Piglia en formas breves de que de que el psicoanálisis había en cierto modo saboteado el territorio de la novela que tuvo que reconstituirse y refundarse después de eso como siempre pero hay un primer momento como de horror amor-odio hacia el psicoanálisis porque los psicoanalistas decía Piglia irónicamente habían decidido hablar señalar verbalizar todo eso que la novela siempre supo y no quería nombrar porque era precisamente el negocio de la novela nutrirse de esos conflictos sin formularlos explícitamente bueno del mismo modo yo siento que en tu libro lo que sería una corriente subterránea de afectos tendencias personales vivencias que podrían estar ocultas sumergidas cuando se abordase un ensayo por ejemplo sobre la lengua por ejemplo sobre el exilio por ejemplo sobre la idea de patria y matria vos podrías haber hecho una cosa más clínica sumergiendo todo esto que en tu libro emerge son digamos los motivos por los cuales investigamos o teorizamos y este libro te da la conclusión y la teoría y también la raíz oculta esa digamos que los psicoanalistas desenterrarían de la novela entonces es una novela abierta en canal en cierto modo sí mira también pienso que Freud acudió a la literatura permanentemente o sea que no hay que confiar tanto en lo que la gente dice en lo que la gente interpreta y yo tengo una una visión de la vida también muy mestiza ¿no? que toma de todas partes de la cocina de la floricultura y de la filosofía me es indiferente de donde viene conocimiento ¿no? entonces esta manera es bastante antiteórica ¿no? siempre me dicen es que tú eres anti intelectual no yo soy muy intelectual pero creo que el pensamiento es mucho más mestizo de lo que parece y la única forma de pensar los hechos complejos es con una caja de herramientas bastante grande entonces me cuesta a veces te digo de verdad yo lo vivo como muy patriarcal como esto es esto esto es esto es esto y esto es el canon me da igual me la suda el canon no sé si me explico finalmente si es el canon y es la autoridad ¿no? porque es porque lo digo yo porque los expertos somos nosotros porque la academia que te voy a decir que tus parientes eran académicos ¿no? porque la academia somos nosotros lo que sea ¿no? estaba nuestra excelente compañía sugiriendo hasta neologismos decían que tu libro era un fixallo entonces esto me da la idea de dar paso a la participación de la gente que nos acompaña yo podría estar una hora haciéndote más comentarios y preguntas porque como te imaginarás este libro Una casa lejos de casa me alude mucho y vos lo sabías y por eso me propusiste esta conversación pero creo que sería tiempo de abrir la ventana o las ventanas y ver qué nos dicen si alguien quiere preguntar algo yo voy a estar muy pendiente del chat porque la gente no ha dejado de participar en todo este rato porque esto parece casi te diría una fiesta o un cumpleaños es increíble la cantidad de gente que salió Hablan entre ellos ahora Por ejemplo hubo un comentario hace un tiempo sobre León Felipe otro sobre el Clavel del Aire que tuvo bastante éxito esa formulación y me parece que es efectivamente un buen símbolo de cómo arraigar en la ausencia de lugar como decía Simón Bail Norma dice durante la pandemia también nos salva mantener una estructura Es verdad es verdad en los talleres lo estamos comprobando o sea yo he pasado de una forma de dar clase mucho más suelta a una cosa muy estructurada porque creo que la estructura nos protege nos ayuda a pensar y nos protege nos dice este es el límite más allá puede que todo sea difuso pero esto lo podemos contener un poco La casa el hogar es la estructura pero hay que armar es como una casa autofabricada ¿no? Sí como todas las casas Andrés estarás viendo ahora ¿no? Sí y vos además que te encanta eso sé que tenés esa especie de vocación de arquitecta hay dos cuestiones que nos comentan y preguntan una Susi nuestra amigísima Susi pregunta si podemos traducirlo esto me lleva primero que ojalá que se traduzca este libro sería hermoso ¿no? pero además creo que la traducción aunque no sea una palabra que aparezca demasiadas veces alguna en el libro sí que está implícitamente yo diría que es una traducción simultánea el libro es también un ejercicio de traducción simultánea del castellano al castellano yo lo llamo en mi propia experiencia escucha bifurcada y vos lo llamás en otro momento falsa proximidad ¿no? del castellano Sí también mira reflexionando sobre este tema está aquí Maya Vinuesa que es traductora que sabrá mucho más que yo de todo esto yo pienso que nosotros hablamos al mismo tiempo dos idiomas cosa francamente difícil ¿no? o sea porque vos y yo también mantenemos el argentino básico pero a veces sintácticamente estás organizando en castellano de aquí o semánticamente en castellano de aquí ¿no? Joder pues joder pues claro Dios yo no hablo así ¿qué dices? coño yo sí hablo así desde la escuela con mis amigos de acá yo sí hablo así son más jóvenes yo llegué mayor bueno eso me lleva a otra pregunta espera tengo dos preguntas una más de una persona ya preguntó ¿cuándo va a estar este libro en Argentina? o si va a estar en Argentina pregunta fundamental para este libro y para vos bueno si en el chat hay editores estoy buscando editor en Argentina o sea va a llegar cuando consiga un lugar donde se pueda publicar sí por supuesto me encantaría creo que es un debate fundamental el otro día mira siendo estoy siendo jurada de un concurso y alguien dijo es que este libro no representa América Latina porque pasa en otro lado y yo digo ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo? no o sea es un debate que tenemos que dar adentro y afuera y es curioso dónde es adentro y dónde es afuera para mí según cada rato ¿no? o sea yo creo que este debate de volar las fronteras por los aires que es lo que me gustaría a mí hacer es algo que hay que hacerlo pero permanentemente no hay que ceder a estos impulsos que tenemos del pequeño hogar de la trinchera ¿no? o sea que me parece una cosa terrible entonces ojalá que sí ojalá mira mis cuentos salen en Eudeba este año cosa que me no sé si estoy muerta porque viste cuando te publican en Eudeba quiere decir que ya te has muerto pero me parece bárbaro o sea de pronto una editora me llama y me dice tus cuentos en Eudeba con los textos de Sarmiento a ver si me explico bueno te quiero decir que como escritora póstuma se te ve bárbara estás genial pero después me voy a dormir a cajón bueno es serio usemos el tiempo seriamente este es un debate que todos los que hablamos castellano por lo pronto deberíamos tenerlo dijiste una cosa re importante y es que hay de los muchos malentendidos que hay sobre la industria editorial uno es que si escribís un libro que sucede más de un lugar o en un no lugar eso va a ser más comercial o se hace por razones comerciales porque se puede distribuir en más países graso error si hablas con editores internacionales lo único lo único que quiere un editor japonés alemán italiano si publica alguien de Argentina es que esté lo más localizado posible y que se pueda hacer digamos una venta turística del libro es decir que se corresponda lo más posible con lo que el público supone que es el país de origen y cualquier desplazamiento en ese sentido produce un ruido o una discordancia es decir no es para nada deseable para un editor francés que un chileno no hable de los andes o no hable de Pinochet al contrario están esperando que lo haga esto no quiero decir que esté mal hacerlo quiero decir que no es cierto que el desarraigo argumental genere un mayor interés y en ese sentido lo que vos decís me hace acorde con muchas cosas que pensé varias veces cuando estaba leyendo una novela y decía por ejemplo ¿qué mexicano es esto? y sin embargo no sucedía en México pero era rulfiano ponele el lenguaje o el método o qué porteño es esto en tanto borgeano y sin embargo el libro sucedía en otro lugar entonces estaría también estaría también interesante hacer una especie de reapropiación nacional de los procedimientos o de lectura del arraigo posible de un libro a través no de la localización de su argumento sino de sus referencias literarias implícitas ni siquiera explícitas implícitas al fin y al cabo Kafka del que vos hablás en un momento dado para el epígrafo inicial de Kafka Kafka es un país el pensamiento kafkiano es un país ¿no? mira nos están diciendo cosas interesantes dice por ejemplo por un lado la lengua como aquello que nos determina que nos fija que nos limita y por otro la lengua como aquello que nos puede salvar tanto individual como colectivamente esa dualidad medio trágica de la lengua está ahí ¿no? está la frase esta de Proust que yo la la recuerdo también que dice deberíamos escribir como si nos tradujéramos ¿no? Proust lo lleva como el colmo del escritor es aquel que escribe como si se tradujera ¿no? y yo creo que en ese sentido tenemos un regalo Andrés vos y yo o sea la necesidad de pensar el idioma cada vez que escribimos para ver qué queremos decir en qué clave lo queremos decir cómo funciona o sea yo no puedo evitar el pensamiento sobre si pongo piscina, pileta o alberca o sea tengo que pensar lo que estoy diciendo en cada momento y creo que eso hace mi prosa más ajustada o sea es de defecto virtud hacer del defecto virtud ¿y qué remedio nos queda? sin esa neurosis lingüística no habría prosa en nuestro caso claro o estaríamos escribiendo gauchesca o sea algo hay que hacer ¿no? algo hay que hacer hay que pensar o literatura cheli o sea hay como muchas posturas muchos escritores toman distintas posturas frente a esto lo que no se puede hacer es obviar exacto la magnitud de la diáspora es bestial entonces decir que una literatura nacional es la que sucede dentro de un país es una visión tan corta ¿no? es una cosa increíble ¿y qué van a hacer con sus propios hijos cuando emigren? tanto los argentinos como los españoles ¿dejarán el territorio? o sea yo recuerdo una vez que me preguntaron ¿y el Quijote? ¿cómo vivías el Quijote siendo argentina? a mí me salió del alma digo el Quijote es mío o sea ¿cómo siendo argentina? el Quijote es del idioma ¿no? y bueno y de otros también pero evidentemente en primera instancia es apropiarse o sea no poner una frontera frente a los libros ¿no? no y además claro imagínate nunca a un escritor norteamericano le preguntan ¿cómo es que siendo americano y no europeo se le ocurrió basarse en Shakespeare? es una pregunta que no le harían nunca ejemplo o sea pero además que en casi todos los países uno ve en la mesa de novedades textos de todas partes y de todo color y que a nadie se le ocurre meterlo o sea ¿cómo se estudia esto? en literatura china nada más que en literatura china pues no lo va a leer nadie ¿no? o sea yo creo que como esta conexión es lo que nos salva del nacionalismo estéril estéril o sea estéril y además en el caso por ejemplo de Argentina y el de España también antipolítico anti nuestra generación nuestra generación se tuvo que ir no estábamos tomando el sol ¿no? entonces ¿cuál es el lugar que se va a dar a todo este movimiento que se produce a través de la violencia política? ninguno no hay lugar y eso no se llama violencia también pero esa violencia además fíjate que no se termina con los regímenes represivos y su reflujo sino que hay una violencia identitaria que pasa por algo que dijiste hace un rato a los hijos e hijas en tu caso de la generación del exilio o de la dictadura preguntarle de dónde son o a qué lugar pertenecen es una forma paralela de violencia porque hay una amputación implícita en la pregunta y eso yo estoy con vos no está estudiado no ya la identidad híbrida de quienes en definitiva vivimos en más de un lugar que es una hibridez digamos como explícita sino una hibridez implícita también de quienes tienen los antepasados en un lugar en este caso ante el padre o madre y la realidad cotidiana en otro es decir los que llevan desde el nacimiento viviendo como vos cuando llegaste a Madrid y definir eso en términos de identidades no absolutas es una labor política claro evidentemente evidentemente y a veces a mí me ha costado muchos años entender lo que me pasaba también ¿no? o sea que no es rápido no hay un casillero donde yo me podía meter o sea hay como una especie de dilema y de problema que yo lo comparo a veces con ser mujer o sea no es fácil ver lo que te está pasando ¿no? hay que analizarlo hay un techo de cristal por supuesto que hay un techo de cristal ¿cuántos escritores de mi generación hay en España funcionando que no sean españoles? poquísimos no sé nombrame algunos pero poquísimos ¿qué pasó con toda la gente que llegó? se desilusionó se volvió se aburrió se cansó ¿qué pasó con todo eso? y viceversa si un español tiene que emigrar y se va a escribir Argentina está en su derecho a su castellano mixto mezclado a su identidad plural y bienvenido sea porque eso te enriquece no te empobrece ¿no? a mí me parece además hay algo muy poco literario en negar la impregnación del presente que alguien esté ponele 20 años viviendo en un lugar y que para aferrarse a una presunta bandera niegue la entrada de toda esa riqueza lingüística emocional familiar es decir casi me parece patológico no dejarse contaminar por lo otro ¿no? mirá nos están haciendo comentarios buenísimos te leo algunos y vos me decís Sprey nos dice por la lectura de una casa lejos de casa y la portada de Julieta llegué a si esta calle fuera mía de Stephanie Kremser ¿qué cosas te acompañaron en el exilio y cuáles quedaron en el recuerdo? son libros que son parientes los subí juntos porque nos quedan dos minutos lamento decirlo porque la verdad que es una charla que daría para muchísimo más pero yo voy encontrando afinidades y de paso le contesto a Dessa Drukaroff o sea una de mis formas de búsqueda de mí misma fue leer literatura escrita por mujeres árabes y por mujeres africanas yo ahí entendí en estos ejemplos tan amplificados lo que me estaba pasando ¿están asimilados España? sinceramente no ¿no? también me pregunto si la literatura boliviana peruana o todo lo que se puede estar gestando en Argentina está asimilado esa pregunta no la tenemos que hacer todos en todos los países me parece no hay países mejores que otros somos todos racistas somos todos xenófobos y partiendo de ahí es más fácil que lo pensemos total Alex Chico dice en ocasiones es un aforismo muy bueno en ocasiones un lugar no se habita un lugar se imagina otro compañero dice yo trato de hacer diferencia entre una narrativa más panhispánica y luego tratar de preservar los modismos lingüísticos en los diálogos eso también es interesante los problemas de escritura que se presentan en una voz omnisciente no son los mismos que en un diálogo en una primera persona muy oral Raúl Brasca nuestro queridísimo Raúl nos recuerda Larreta escribió La Gloria de Don Ramiro en un español de Ávila nada menos yo creo Andrés que no no podemos seguir porque aquí me están barriando los pies no sé es raro lo que está pasando Lola me pasa el plumero por la cabeza y seguro basta bueno bueno si te están tocando los pies terminemos entonces con dos citas la cita de Kafka la cita de Kafka de los árboles que dice pues somos como troncos de árbol en la nieve aparentemente yacen en el suelo resbaladizo así que se podrían desplazar con un pequeño empujón pero no no se puede pues se hayan fuertemente afianzados en el suelo aunque fíjate incluso eso es aparente y la segunda cita es de George Steiner que dice los árboles tienen raíces pero yo tengo pies y parece que Clara también Andrés muchísimas gracias ha sido un absoluto gusto y un diría un escalón más en nuestra amistad que vaya nuestro parentesco en nuestro parentesco de bicicleta delante de la casa de tu abuela 20 años antes de que vos nacieras bueno muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí muchísimas gracias Andrés y a todos viva la Alberti viva la Alberti y cuando digo la Alberti no me refiero solo a la librería sino a la Lola hay que sacar una foto antes aquí estamos muchas gracias Andrés la verdad es que este formato nos está ganando cada vez más porque yo creo que hay una intimidad mayor que en las presentaciones o sea a mí me parece que hay como no sé en la presentación con mucha gente siempre nos despistábamos mucho con la gente con las sillas con gente que entraba que si no se oía bien el micro y realmente este formato cada vez nos está como ganando más no te pases no queremos hacer una fiesta no y con mucho vino desde luego mucho vino estoy deseando estoy deseando beberme un poquito de ese ruido y aunque la concentración técnicamente aquí sea mayor te confieso que me encantaría un cierto regreso al desorden analógico pero es verdad que hemos encontrado otro lenguaje así que se puede simultanear de ahora en adelante pero digo eso simultanearnos por favor y también nos debemos una fiesta eso se lo digo a todo el mundo que todos lo vamos a festejar en cuanto se pueda esto y más cosas no hay nada más fiestero que la Alberti y con este de cachílabo me despido bueno gracias a todos muchas gracias Clara ha sido genial gracias gente para acompañarnos besos para las amigas que nos siguen hasta pronto nos sigamos